La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Libertad y el Parlamento Escolar se mostraron en contra de los actos de corrupción revelados recientemente y que involucran a instituciones ligadas al aparato de justicia. Anunciaron que se sumarán a la marcha contra la corrupción convocada para este jueves 19 de julio. No a la corrupción, no a la corrupción, supido dignidad, no a la corrupción, no a la corrupción, no a la corrupción, no a la corrupción. Como decíamos, ha muerto la honestidad, ha muerto la enradez y es momento de levantar nuestra protesta para que todos escuchen, especialmente nuestros jóvenes, nuestros niños, que están viendo con estupor toda esta situación que venimos atravesando. Y ojo, recordemos que somos educadores, que nosotros inculcamos en nuestras aulas los principios y valores, especialmente la ética, la moral, la justicia, la honradez, y eso no es lo que vemos realmente. Ellos invocaron a la ciudadanía en general e instituciones públicas y privadas a colocar la bandera a media hasta desde la mañana del jueves en señal de protesta por los denominados audios de la vergüenza, los mismos que involucran a jueces, congresistas y hasta obligó al ministro de Justicia, Salvador Eresi, renunciar al cargo. Banderando sus casas, sus domicilios, sus instituciones, sus empresas con las banderas a media hasta, mostrando el crespón negro en signo de luto. Y aquí sí exigimos al presidente de la República, a que él asuma con liderazgo, con firmeza, a sancionar a los responsables de la manera más enérgica y ejemplar. Eso para nosotros es muy importante. Rechazaron mediante un pronunciamiento. Toda acción que promueva, encubra o pretende encubrir actos de corrupción en la política y gestión pública. Gracias. Gracias.